Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh Master Duel y hoy vamos a hablar un poco del futuro del juego ya que tenemos una entrevista que 4Gamer le hizo al productor, Kataoka Kinichi y bueno, la página de Yu-Gi-Oh Organization se encargó de hacer un pequeño resumen de los puntos más importantes que se tocaron en dicha entrevista Links de esto y también de la entrevista original en japonés en la descripción Pero bueno, primero que nada empiezan con el artículo diciendo que si quieren el mejor de 3 en sus duelos, pues bueno, tendrán que dejar morir ese sueño Yo seguiré con ese sueño, especialmente para las salas de duelos, yo creo que sí debería de haber, pero bueno, ahorita lo vamos a tocar un poquito más ya que más adelante lo mencionan Vale, primero empiezan acerca de un poco de la historia de la producción del juego El juego entró oficialmente en producción durante Spring 2019, dos años después del éxito de Duel Links que estuvo en producción durante acerca de dos años y medio, eso quiere decir mediados de 2021 Y sí, justamente mediados de 2021 fue cuando nos lo revelaron Pero se empezó a considerar empezar su producción desde el lanzamiento de Duel Links Eso quiere decir, después de que vieron el éxito que era Duel Links, dijeron, ¿saben qué? Necesitamos hacer algo parecido Pero con el juego oficial Y sí, viendo los datos, todo lo que ganaban con el juego de Duel Links, yo creo que sí dijeron Bueno, pues imagínate cuánto más vamos a ganar con un juego oficial de las cartas Y bueno, también dicen que Duel Links fue diseñado para que sea fácil de jugar en las plataformas móviles Y sí, es lo primero que salió, luego salió para Steam, lo adaptaron más bien para Steam Y fue intencionado para incrementar el número de fans de Yu-Gi-Oh! así como jugadores de cartas Yep, literalmente todos los que hayan visto todas las series van a decir Uh, mira, puedo jugar como mi personaje favorito Puedo usar las habilidades de mi personaje favorito, robot del destino, cosas así Así es, para más casual, para divertirse un poco más Mientras que Master Duel, es lo que dice más abajito Fue diseñado como un juego para permitir que estos duelistas Tomen las cosas al siguiente nivel O un poco más competitivo Por supuesto, de todas maneras, Duel Links tiene su propia competencia Al igual que Master Duel, después va a tener un poco más de eventos casuales Para poder competir con lo que sea Eventos para divertirse, pues Y también dice que Master Duel fue diseñado como un juego para que lo puedan disfrutar Tanto el competidor como los espectadores Aquí sí no estoy muy seguro de a qué se refiere Entonces me dirán en los comentarios Pero supondré que es más el aspecto visual Cada vez que se invoca algo, cada vez que atacan, cada vez que hacen una invocación especial O incluso la activación de efectos como Nibiru, cosas así Creo que más que nada a eso se refiere Igual puede ser que la lentitud que muchos de los jugadores se están quejando Sea para que los mismos espectadores puedan disfrutar un poquito más Decir de que, ah mira, está pasando esto, está pasando esto Y no nada más que sea súper rápido el duelo Y que no se pueda ni siquiera comentar un poco de qué está pasando Pero bueno, ya lo estaré leyendo en los comentarios A ver qué opinan de esto Pero dice que una de las cosas más difíciles de desarrollar del juego Puede asegurar que tuviera crossplay, eso quiere decir entre las múltiples plataformas Y que pudiera funcionar bien tanto en consolas como en dispositivos móviles Y sí, digo, lo de las consolas creo que ya tenían de los juegos anteriores Creo que por ahí no había ningún problema Pero el problema era los dispositivos móviles, como dice Ya que el único juego que tienen era Dual Lynx Pero pues ese es en Portrait Es decir, hacia arriba pues Y ese sí o sí tenía que ser de lado Lo que se le llama Landscape Entonces tenían que asegurar que se viera bien primero en los dispositivos móviles Y luego traducirlo también para que se viera bien en las demás consolas Y una vez que las etiquetas esté todo bien Ahora sí, nada más asegurar de que se pudieran jugar entre ellos Y listo O sea que como dijimos, pues sí Ya tenían los anteriores juegos Así que ya sabían cómo desarrollar todo lo de las simulaciones péndulos Todo eso No era tanto problema por ahí Luego tenemos lo de solo mode Que al parecer fue añadido de último minuto Bueno, que fue añadido después Ya que el juego originalmente estaba intencionado puramente Para los duelistas más hardcore Pero al parecer ya que ya estaban probando un poco Encontrar nada más el PvP Hacía que el juego fuera demasiado hardcore Aquí supongo que no supieron qué decir más bien Y creo que más bien encontraron que el juego estaba muy de Meh Como que se aburrían muy rápido, ¿no? Como no tenían nada más que hacer que el puro PvP Después de un rato ya te aburre Es exactamente como ahorita estamos sintiendo el juego Si no hay ningún evento más que el PvP Más el solo mode Pues estaba temprano ya te llegas a aburrir Por suerte existe ahorita el solo mode Por lo menos Te puedes entretener un rato fuera de lo que son los duelos Y al mismo tiempo puedes aprender un poco de lo que es la historia de las cartas y todo eso Pero sí, aún así Esto puramente, estas dos cosas No son lo suficiente Como para mantener a la gente Pues entretenida siempre dentro del juego Si necesitamos un poquito más Pero por lo menos sabemos que eventos van a venir muy pronto Esperemos que ya empiecen para que sepamos realmente Qué tan bueno será Y luego nos mencionan de que como Master Duel Está intencionado internacionalmente El juego tiene su propia lista de cartas prohibidas ilimitadas Fuera del juego oficial, el OCG Y del juego tradicional, TSG Y sí, es lo que esperábamos desde antes Es lo que vimos en el momento que salió Que aunque sea muy muy parecido al OCG De todas maneras no fue exactamente igual Y también lo que esperamos es que conforme vayan saliendo más y más banlies Se vaya separando más y más de estas dos listas Especialmente porque no tienen todas las cartas No sabemos si siempre vamos a estar más atrás de lo que son el juego oficial O si en algún momento vamos a estar igual que, no sé, el TSG por lo menos Que vayamos a tener las mismitas cartas Y que nada más vayamos una expansión atrás Así como es el OCG con el TSG Y bueno, aquí seguramente muchos jugadores del TSG o OCG van a decir Oye, pero yo quiero hacer mis torneos estilo TSG o OCG Con las reglas oficiales Con la banlies oficial Deberían de implementarlo Y sí, digo, desde un principio mencionaron que iba a darle soporte a muchos estilos de juegos Entonces supondremos que también en algún punto Van a implementar estas listas por separado pues Para que se puedan usar en tus salitas de duelos cuando uno desee Esperemos que lo haga para complacer a todas las personas Pero que sí, el juego oficialmente tendrá su propia lista Que es la lista estándar La que siempre vemos Y bueno, también dice que el juego está diseñado Va a tener torneos que te hagan usar muchas de las cartas como sea posible Y no mantenerte en un solo metajuego Sí, estos son los eventos, ¿no? Me imagino En donde nos van a obligar a solamente usar exits O solamente usar los sincros y todo eso Restringir ciertas cartas Eso está muy bien para hacer un poco más divertido el juego Para no nada más Ah, sí, siempre veo el mismo deck Porque actualmente es el tier 0 Así que la única forma de destronarlo Es con o el mismo deck O un deck especializado para contrarrestar este deck Muy bien, así me puedo mantener en el juego Así me puedo divertir un rato más Pues perfecto Pero seguimos en espera de estos torneos De estos eventos, pues Y luego también que el juego está intencionado Para que por lo menos Sea un evento en el World Championship de Yu-Gi-Oh! Y sí, digo, igual que Duel Links Que ya es un evento en la WCS Este obviamente también debe de ser un evento Y para los jugadores de TCG o CG que digan Ah, no, pero entonces esto va a quitar el juego de cartas en sí Nope Recuerden, como ya vimos aquí Esto va a ser su propio juego Entonces va a tener su propia sección Al igual que Duel Links Entonces ahora en la WCS Veremos la competencia de TCG La competencia de Dragón No me acuerdo como se llaman para los niños La competencia de Duel Links Y la competencia de Master Duel Y también, ahora sí Nos mencionan lo que nos mencionaba al principio Que seguirá siendo al mejor de uno No hay nada que indique que va a haber al mejor de tres Hasta este momento Hasta este momento Pero sí, digo Lo mejor de uno Esto siempre va a estar Por lo menos en el PvP normal Digo, es imposible Que veamos el mejor de tres en el PvP normal ¿Por qué? Porque si de por sí Ya se tardan un montón Los duelos Imagínate lo mismo Pero por tres Digo, si es que uno gana uno Y otro gana el otro Sería sentarte por lo menos una hora Por lo menos una hora Para poder terminar un solo match Entonces está claro que por ese sentido Jamás va a estar al mejor de tres Pero yo tengo la esperanza De que por lo menos Cuando uno haga su sala de duelos Que sí te dé la opción De poner al mejor de tres Especialmente cuando hagas una especie de torneo Bueno, forma torneo Y no sala de duelos nada más Y así ya podríamos ver De que, ah sí Finalistas o cosas así Sí o sí Tienen que tener mejor de tres Y ya ver realmente Quién es el mejor Pero bueno Igual lo estaré leyendo en los comentarios Y por último Sí, el juego está intencionado Para que sea un eSport Ok, por el seño y todo Sí, se nota que querían hacer eso Digo, Duel Links parece ser Que no está intencionado a eso Pero al final pues Por lo menos en la WCS Sí está Este sí fue desde un principio Diseñado para que sea un eSport Entonces, supongo yo Que lo que quieren es que el juego No nada más esté en la WCS Así como dice aquí Por lo menos estará en la WCS Quieren que también esté en otros lugares Quieren que también Diferentes hosts Que agarran todos los juegos de eSports También metan este juego A su diversidad Pero bueno Eso ya lo decidirá el futuro Y listo Esos son los puntos más importantes La verdad es que Pues revelaron un poco de información Más que nada En la historia Y nos confirmaron cositas Que pues ya sabíamos O que por lo menos suponíamos Pero bueno Díganme si es que opinan En los comentarios Por en parte Eso era todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Y como dije Les voy a poner la fuente Tanto esta traducción Como la fuente original En la descripción Ahora sí me despido Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!